Ok, bueno pues, ¿qué tal? Yo soy Rafael Dead, y hoy estamos en un nuevo episodio de The Walking Dead Bridge Constructor, ahora si el final sí o sí, y ya estamos recapitulando lo que pasó la otra vez, ya que me olvidé de mostrar el final, no sé, yo cerré el fin, la emoción me cego, y me olvidé de cerrarlo. Sí, completada. Oye, espera, no mostró los diálogos, ¿no? Un segundo. Y después de este fail, ahora sí o sí, deberían de verse los subtítulos, los subtítulos, los diálogos. Misión cumplida, ¿dónde está esa serpiente? Se ha escapado, la he visto correr hacia ese edificio de ahí. El que tiene el cartel de peligro biológico en la puerta, genial. Ahora sí. Ahora sí, el último episodio, sí o sí, el último. Estoy incómodo. ¿Os creéis muy fuertes? Pensáis que nos habéis derrotado. Pero no viviréis para disfrutar de los botines de esta guerra. ¿Olvidáis de dónde proviene mi nombre? Envenenar vuestro campamento y vuestras tierras. Os clavaré los polnillos en la carne y me delitaré con vuestra sangre. Está por ahí abajo. Hay suficientes agentes bioquímicos como para que cause serios daños. El lugar que ha elegido es formidable a primera vista. La falta de accesibilidad general parece suficiente como para dificultar nuestros intentos de neutralizar sus malvadas acciones. Vamos chicos, hay demasiado en juego. Tenemos que raparla de alguna forma. Y la misión es matar a serpiente o Vyper. Vyperium. Primero, primero. Comencemos por el inicio. Un poquito aquí. Metal. Metal Sonic. ¿Han visto la película de Sonic? Honestamente aún no he tenido tiempo de verla. Es que no va. Pero me gustaría verla, la verdad. Dicen que va a haber una segunda película. Creo que ya está confirmado. No estoy seguro de eso. Aquí. No. 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 No estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. A ver, a ver, a ver, a ver, esto por aquí, y esto por aquí. Y por último, esto. Solo quedaría aquí, aquí y aquí. ¿Quién está arrancando un motor? Parece que ya se detuvo. No, sigue. Muy bien, aquí. ¿Qué es esto? Están estudiando los dominantes. Por si acaso esto. Y solo queda esto. ¿Qué pasa, qué pasa? Ah, ya vi. Leí. Se suponía que eso pasara. No, ¿no? Perdón. No, no. Aquí hay un problema Y así Muerta Esta Ha muerto No puedo decir la palabra porque la princesita de YouTube Me va a censurar otra vez No quiero otro strike No, no me puedo creer Por fin ha terminado Se ha terminado No suelo hablar así pero Me da mucho miedo que no lo fuéramos a conseguir Creía que nunca saldríamos de la celda Naomi Y que nunca volveríamos a ver a Miles Si hay algo que he aprendido es que siempre hay esperanza Lo sé, aunque ojalá Miles estuviera aquí para verlo Pobre Miles Hoy nos encontramos aquí Relatando su historia gracias a él El más ilustre de los individuos No dudo en considerarlo un caballero Y un amigo Ese hombre se sacrificó por vosotros Más vale que aprovechéis Bien este sitio Podéis crear una vida aquí Encuentraros ver el desarrollo de una verdadera comunidad Naomi ¿Cómo quieres empezar el resto de tu vida? Estás hablando con una ingeniera Hay un millón de cosas para hacer Hay un millón de cosas que hacer para construir ese sitio Estoy deseando empezar ¿Y tú? ¿Kiara? No, ¿Kaira? ¿O Kira? Lo primero es opinión Voy a tirar un año durmiendo Luego puedes darme un Luego puedes darme la brasa Con lo de construir cosas Os sugiero crear un itinerario Para facilitar la restauración De las instalaciones que hemos adquirido recientemente Así como la eliminación general de cadáveres Deberíais incluir en vuestras adecuaciones Todos los factores hipotéticos y de estrés Teniendo en cuenta las posibles futuras incursiones Tanto de muertos Tanto de muertos como de una variedad de muertos ¿Ki-Ki-Ki-Ki? Habla en español, Eugene ¿Deberíais incluir en vuestras ecuaciones Todos los factores hipotéticos y de estrés Teniendo en cuenta las posibles futuras incursiones Tanto de muertos Como de una variedad de muertos vivientes Sin mencionar Eugene, estaremos de un giro Les irá bien Listo Era el último, ¿no? Ok Todo al 100% Logros No lo puedo ver Esperen, esperen, esperen Volví a iniciar el de esto Vamos a ver Logro desbloqueado Son dos ¿Qué onda? Ah, miren 13 de 13 Muy bien Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!